Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Espero que todos se encuentren bien. Muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Para los que no me conocen todavía, soy Fabián Hernández, profesor en la asignatura de fútbol de salón. Bueno, ¿qué nos contiene este video? La realización de las actividades específicas de la semana 16. Recuerden que para esta semana tenemos nuestro reto especial y nuestra asignatura no puede quedarse atrás. Para esta semana nuestro reto va a estar compuesto de dos factores principales. El primero la condición física y el segundo lo delimitado a los objetivos pedagógicos de aprendizaje y teóricos enfocados a nuestro deporte según nuestro nivel. Entonces, para comenzar, la condición física, todos, absolutamente todos, desde quinto hasta once, vamos a hacer un trote durante diez minutos. El que se pueda desplazar, perfecto, el que no lo va a hacer en el puesto. A los que tienen muy delimitado el espacio, lo podemos hacer variando las actividades. Uno puede hacer con trote, luego llevar los talones a la cola, abriendo brazos y piernas, rodillas al pecho. La segunda parte la vamos a hacer con nuestro lazo, que ya viene nuestro quinto. Entonces, esta parte, como ya les decía, esta parte se va a hacer con el lazo y va a hacer el salto del lazo para seguir mejorando nuestra condición física, que es nuestro reto especial. Lo vamos a hacer nuevamente todos, de quinto hasta once, grados, quintos y sextos. El reto es hacerlo durante dos minutos, continuo, sin parar, sin cometer ningún error. Séptimos y octavos lo vamos a hacer durante tres minutos. Novenos durante cuatro minutos, décimos durante cinco minutos y los grados, un décimo, lo vamos a hacer durante seis minutos continuos. La idea es no cometer el menor error durante ese tiempo. Podemos utilizar la ayuda de algún familiar para que nos ayude a frenometrar nuestro tiempo y cumplir con nuestro reto. La segunda parte de nuestro reto va a estar enfocada a la parte técnica, como a la parte táctica del deporte. Al desarrollo de habilidades, por medio del elemento. Entonces, para los que no tienen balón, pueden utilizar cualquier tipo de pelotica. Para los que tienen balón, cualquier tipo de balón es aceptable. Vamos a usar diferentes espacios. Ustedes van a tener que ser creativos. La idea es hacer desplazamientos, hacer jugadas, inventar jugadas. Todo por medio del elemento. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a esa segunda parte. En esa segunda parte, ustedes van a poder utilizar elementos de su casa o organizar su espacio como ustedes gusten. Pueden utilizar sillas como... que funcionen como porterías. Pueden utilizar elementos como... Como cojines, maletas, de pronto chaquetas, gorras. Las ponen y las delimitan según la creatividad que cada uno le dé a su propia actividad. Y según lo que la bitácora de Aprende en Casa les está sugiriendo para su reflexión. Van a colocar sus elementos y van a realizar sus jugadas, sus estrategias para darle solución a la problemática que está aquí planteada. ¿Listo, chicos? Espero de todos ustedes la mayor creatividad y el mayor entusiasmo y actitud. Vamos allá. ¿Listo, chicos? Para el día de hoy, la segunda parte del reto va a ser lo mismo que les planteé en la bitácora de Aprende en Casa. Para el grado noveno estamos viendo la parte ofensiva del fútbol de salón. Entonces, la pregunta del problema, la pregunta problemática es... ¿Ustedes consideran que moverse sin balón puede ser parte de una jugada ofensiva? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y ustedes van a tener que crear una jugada como parte del reto. En la cual generen una situación ofensiva y hagan gol en los conos que están al fondo, allá en la pared. ¿Listo? Ese va a ser el reto del día de hoy. Moverse sin balón como parte de una jugada ofensiva. Para eso tengo a mi amigo Michael, que es estudiante de sexto grado del Instituto Distrital aquí de Oparra. Y, como ya sabemos, vamos a usar siempre los tapabocas. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. ¿Listo, Michael? Vamos a hacer el último cono. Eso es. Otra vez. Ahora, tres. Me pasas el balón. Eso. ¿Cómo es? Por último, uno. ¿Cómo te voy a golpear? Y ese es el gol. ¿Listo, chicos? Crear esa jugada va a ser el reto de hoy. Entonces, la idea es generar una jugada diferente a la que nosotros ya les mostramos. ¿Listo, chicos? Una vez más, nos vemos la próxima clase. Gracias.